¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y que estés teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia y el día de hoy te traigo un nuevo video de compras de maquillaje. Es aquí donde yo te muestro todas las compras de maquillaje que he hecho durante casi un mes. Cuando se junta una cantidad considerable de maquillaje. Así que si quieres saber qué compré, dónde lo compré, cuánto me costó, entonces tienes que quedarte a ver el video. Vamos a empezar con esto, no sé si te lo mostré, creo que no, creo que sí, no recuerdo. Pero este es un iluminador, es el Master Storming Stick de Maybelline en el tono 100. Ahora lo viste en mi video de colección de iluminadores, que la verdad es súper, súper, súper bello. Es demasiado bonito, mira este iluminador, es hermoso, ahí lo difumina y te ilumina toda la vida. Su empaque es muy, muy bonito, me gusta, este me gusta y es bien práctico, o sea, lo puedo echar a la cartera o a la mochila y listo. En la tienda Metro, Metro de... no recuerdo de dónde, está agua micelar de L'Oreal. Tiene cinco así, cinco beneficios, es limpia, desmaquilla, previene irritaciones, hidrata y suaviza, es para todo tipo de piel. Incluso las pieles sensibles, ahí dice. La verdad me parece que este estaba con un 30% de descuento, había uno grande y uno chiquito. Entonces los dos, todo en realidad, todo L'Oreal y todo Nivea, no sé qué marca, estaban con un 30% de descuento. Así que aproveché y lo compré. Ahora de MASH, tú sabes que MASH es mi tienda favorita y de verdad me encanta, me encanta, me encanta. No sé si te lo mostré y si te lo mostré, pues te lo vuelvo a mostrar. Este es sombra metálica de Essence, que es de su línea Metal Shulk, que la verdad la utilicé en un video que por aquí te lo voy a poner para que chequees qué tal trabaja. Mira esto. Y no solo hay en este color, sino hay en bastantes colores. Este lo utilicé para imitar el maquillaje de Gemini 2, me parece. Mira esa pigmentación. Bellísima y súper, súper mega altri. Altri. Súper mega archi metálica. Otro día también fui a la tienda MASH y me dieron esta bolsita de plastiquito. Me acuerdo que este día que fue MASH conocí a Adri Mani, que es la chica que hace videos de manicure. Entonces ella estaba ahí y la promoción era de que si comprabas tres productos de cualquier magra que estaban ahí dentro de MASH, que es Essence, Scratrice y The Balm y las otras. Si comprabas tres productos, entonces ella te hacía una sesión de manicure gratis. Sí, compré los tres productos y que están acá obviamente y ella me hizo la manicure. Por aquí te voy a dejar la foto del diseño que ella me hizo, que la verdad es súper, súper bello. Me parece que utilizo los esmaltes de Catrice. Me gusta Essence porque no está tan caro. Está barato. Lo primero que compré es esta cosita de acá. Tú dirás, adivina qué es. Adivina qué es esta cosita. Esta cosa es una paleta. Una paleta de la línea Life, Louse y Celebrate. Acá atrás dice. Es una paleta de esas ediciones limitadas que siempre saca Essence. Acá están como las bolitas que la verdad son muy, muy bonitas. Ahí dice Essence y si la abrimos, es como una paleta. Es una paleta en realidad, pero como para poner las sombras single y las sombras que tú quieras. En esta línea que es la Life, Louse y Celebrate, te vienen las sombras y no solo sombras, sino también te viene rubor, te viene iluminador, te viene el labial. Como que sueltas para que tú hagas tu propia paleta personalizada, ¿no? En este caso todavía, ¿verdad? Me falta comprar porque nada más tengo una sombra, pero estoy pensando en comprar otra sombra más, un iluminador y un rubor, creo que he visto por ahí. Para que entiendas un poquito más, así vienen las sombras singles. Estas sombras de aquí, que es de la misma marca, Life, Life, Louse, Celebrate, Vienen así, chiquitas. Entonces las sacamos de aquí. Este es en el tono... no dice qué tono. 6, Celebrate Good Times. Ahí dice, acá dice el tono 6, Celebrate Good Times, Eyeshadow Single. Y esto es así, viene así, chiquita, es un single, la verdad, grande, grande, ¿para qué? Y en la parte de atrás vienen también sus indicaciones y su nombre, su número. Lo sacamos de aquí, lo puedes tener así, pero le sacamos la tapita, le sacamos la tapita y agarramos nuestra paleta por personalizar y la ponemos aquí. Y listo, ahí está la primera sombrita, que está bien bonita, está bien bonita. Vamos a hacer un swatch de esta sombra, mira esto. Vamos a poner acá. Pigmenta, buenísimo, buenísimo. Vamos a poner acá. Mira todo, mira esta pigmentación, demasiado buena, demasiado buena, buena, buena. La paleta, esta paletita me costó 5 soles 25, esta paleta me costó 5 soles 25. La sombrita, la sombrita, esta single que viene en este paquetito bonito de hermoso, me costó también 5 soles 25. Y además de eso también compré este lápiz, lápiz de ojos en color blanco, este es Cajal Pencil 04. Supongo que será como un lápiz normal en color blanco. Está el lápiz de Essence, Cajal Essence 04 White. Yo pensé que era retráctil, la verdad. Vamos a ponerlo mejor aquí. Pigmenta, pigmenta bien, pigmenta bastante. Yo pensé que era retráctil, la verdad, pero es mejor en lápiz porque podemos cajarlo y tener una punta mucho más definida. Me gustó, me gustó. Este de aquí que es el lápiz blanco de Essence en la línea Cajal me parece, está 4 soles 90, entonces casi nada. Dentro de todas las tiendas Duit están modulitos de Essence, modulitos de Catrice y también ahora han puesto modulitos de L.A. Girl. L.A. Girl también está presente dentro de Duit. Entonces hice unas compras en L.A. Girl, bueno en Duit, pero compré L.A. Girl. Es una cosa confusa, la verdad. Este labial líquido es un labial glossy. O sea, es un labial brilloso, súper ultra mega h brilloso. Vamos a abrirlo. He visto unos maquillajes con este tipo de labiales y yo dije, uuuh, bonito, bonito, bonito. Este es un tono uva, medio uva, medio uva, morado oscuro, algo así. Pero la verdad me encantó, me encantó, me encantó. Está demasiado bien. Costó 19.90, pero tenían un 20% de descuento, así que en realidad costó 15.92. Otra cosa que también no sé si te lo mostré es este iluminador de la marca Essence, que es el holográfico. Creo que no te lo mostré en mi video de compra. Así te lo mostré en el video de mi colección de iluminadores. Ahí dice holográfico, prismatic, high liner, que la verdad es demasiado bonito. Creo que costó 15 soles y algo. Vamos a sacarlo todo a ver qué tal, cuánta cantidad es. Y esto, esta cantidad. Vamos a probar el iluminador aquí. Se parece mucho a la sombra de Essence, ¿no? Bonito, bonito, me gusta. En la tienda de todo moda había un 3x2 en todo lo que es billutería. Así que aproveché. Está como por tamaños. Por ejemplo, estos de aquí, los que tengo ahorita, son del conjunto plateado. Tienen estos medianos que son medios trangulares. Ahí está. Y vienen estos grandes que son los aros más grandes de la vida. Aquí la verdad me parece que puede ser, pero para una fiesta o algo así. Este conjunto de 3 está 11.90. Y compré igualito, pero en dorado. Tengo dorado y plateado. O sea, tengo aros dorados y tengo aros plateados. También compré esta pulserita bonita que acá te dije con una coronita bonita, plateada. Y al igual que los otros, está 11.90. Así que de los 3, uno me salió gratis. También en TM compré este case para celular que dice Babe Squad. Que estaba con descuento en TM. Que estaba con descuento. Acá está su... Esto todavía lo tengo. Ahí vino con descuento. 3.90 de su precio real. Que acá está atrás. 24.90. Con rebaja. Me salía a 3.90. O sea, una ganga. Una ganga por este case súper bonito. Que la verdad está bello, bello. Y cubre todo mi celular. Por último, estas compras. Que son ya de catálogo de Avon. El primero es esta base cremosa traslúcida. Que cuando la vi dije, que no puede ser. Supuestamente es traslúcida. Dice base cremosa traslúcida, pero viene en tonos. Y este es el tono medio. Vamos a probarla. Vamos a cerrar. Huele rico. Huele a tálico. Huele a tálico. Huele rico. A ver, vamos a ver. Ahí está. Supuestamente dice que es traslúcida. Dice que tiene que desaparecer en algún momento. Escríbeme acá abajo en los comentarios si quieres que haga una reseña de esta base. Que está media pasable, la verdad. No sé. Huele demasiado a talco. El siguiente es de Avon también. Pero de su línea Mark. Me parece que es uno de sus sombras. De su juego de sombras. De la línea Mark. Y es como que tiene dos, ¿no? Es un dúo, ¿sabes? Y es uno rosadito. Y uno medio gris. Bonito, ¿no? A ver, vamos a probar. Me inventan muy, muy bien. No está nada mal. Luego, este es un polvo compacto con papel de protección de 10. También de Avon. También de Avon. Pero este es de la línea Color Trends. Vamos a ver. Es así grande. Es grandecita. Este es en el tono también medio. Un buenazo. Me gusta porque tiene un espejo sumamente grande. Es grandote. Digo, ocupa toda la parte de la tapita. Acá viene con una esponja. Ahí está. Este es el tono medio. No sé. La verdad, será mi tono. Y bueno, eso es todo. La verdad, espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. Si te gustó tanto como a mí, entonces te invito a darle like al video. Hacerle clic en el botón rojo que dice suscribirse. Recuerda que subo video todos los sábados. Si quieres saber más de mí el resto de la semana, entonces te invito a seguirme en Facebook y en Instagram. Ahí publico muchas cositas y muchas fotos de próximos videos. Así que tienes que estar muy atenta. Tú y yo nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho. Besos de donde quiera que estés. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.